Hola, ¿cómo les va? Claudio Rodolfo, oyente, televidente, muy bien, y yo lo escucho bien, ¿y usted a mí? Perfectamente, perfectamente, nos alegra que esté muy bien, Roberto, se lo ve muy bien, por otra parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, creo que lo más importante de lo que podemos charlar, lo charlábamos el otro día con Marcelo Abba, aquí en la radio, y tiene que ver con, bueno, estas obras, esta firma para la realización de obras en la Facultad de Salud, bueno, la ciudad de Olavarría estaba movilizada. Y me parece que tienen razón, y que hacen bien en movilizarse y en estar contentos. Siempre nuestra universidad, las universidades públicas en general se caracterizan por dar buenas noticias a la sociedad que las sostiene. Bueno, esta es una más, digamos, muy trascendente, por dos o tres razones centrales. Una, primero, por el tamaño de la obra, la envergadura que tiene, son casi 4.000 metros cuadrados. Salvo la biblioteca y las residencias, creo que es la obra más grande que ha encarado la universidad. Segundo, porque se da justo en un momento en que, si bien los trámites empezaron antes del COVID, fíjense el tiempo que lleva esto, estamos hablando de un crédito internacional que es lo que financia este tipo de obras, la vamos a comenzar, se firmó el contrato, lo firmó Marcelo, en el momento en que merece el mayor reconocimiento la Facultad de Ciencias de la Salud, porque es un trabajo, en el medio de la pandemia, una pandemia excepcional, de toda su gente, desde la generación del voluntariado hasta cada una de las actividades. Ahora es un vacunatorio, la universidad en general ha prestado sus instalaciones para eso, en este caso además los propios integrantes de la escuela participan. Así que me parece que por todos lados, la verdad, una gran alegría firmar el contrato, que la empresa pueda empezar a trabajar, generar puestos de trabajo, los que vendan más, los corralones de materiales, bueno, y todos los beneficios que contó Marcelo, que trae para la propia facultad, para la universidad, respecto de, tenamos en cuenta que acá tengo el listado de, tenemos, son dos plantas que se construyen. En la planta baja son dos aulas comunes, 20 departamentos de trabajo, el comedor, la biblioteca, los sanitarios, y en la planta alta, cinco aulas comunes, tres aulas taller, dos aulas de práctica, oficinas sanitarios. Es decir, es una obra magnífica, muy grande, que a partir de la donación que nos hiciera José Severi y el pueblo de Olavarría, en realidad hay la representación con el Consejo Deliberante, me parece que es un salto fabuloso, son más de un año dura la obra, pero, bueno, esperemos estar para poder aplaudir en ese momento. Y resaltar, esto me interesa mucho, que esto es gracias a que volvió el programa de infraestructura universitaria. Hoy que se habla tanto de quién defiende la educación, quiero ser muy claro, a la educación se la defiende con hechos concretos, no con palabras, no con porteñismo respecto de determinadas cuestiones. Se la defiende poniéndole prioridades, prioridades claras, que en este caso están en el presupuesto, que están en la vuelta del programa de infraestructura que se desactivó en el 2017, desde entonces no teníamos nada. Si inauguramos algo, porque venía de antes, volvió el programa de infraestructura, ahora aparecen las becas Belgrano, que son becas para carreras estratégicas, aparecen fondos para institutos tecnológicos, universidades, centros de oficios, podemos charlar un poquito y nos vamos a beneficiar. Es decir, el presupuesto es un elemento que demuestra claramente cuál es la prioridad. En los cuatro años anteriores el presupuesto era ganas justas. Teníamos planilla B, desapareció, hoy volvió, me han escuchado tantas veces hablar de planilla B. Teníamos para ejecutar un presupuesto de 100, por dar una cifra, y en realidad terminaban dándonos los ventas. Pasó en el 2019, terminamos el año 2019 sin poder ejecutar la totalidad del crédito que teníamos. Tuvimos que apelar a nuestras famosas reservas de los recursos propios. Y así son todos los ejemplos, digamos, negativos de esos cuatro años. Y ahora, y no más los dichos, caer en la educación pública. Les digo, señores, el pueblo de Tandil y la región lo saben, somos agradecidos de haber caído en la universidad pública. Y si las universidades con urbanos no son para que vayan pobres, bienvenidos. Salvo que hagamos universidades solamente para las leyes. Así que por todos lados, lo que quiero marcar es claramente quién defiende la educación, que es sin duda este gobierno, y quién no la defendió, que es el gobierno de Mauricio Macri. Creo que eso quede claro. Y este es un ejemplo más. La vuelta del programa y poder hacer este edificio. Roberto Tazara, rector de la Universidad Nacional del Centro. Este edificio, esta obra de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿qué monto aproximadamente tiene presupuestado? Usted nos ha hablado un poquitito, más de un año será el tiempo de ejecución. Exactamente. Y son 240 millones de pesos originales. Después están los... Además, en una obra tan larga, inevitable, mayores costos. O sea que va a ser un valor importante. Pero de arranque son exactamente 239 millones 951 mil pesos. Eso es lo que se le ha adjudicado a la empresa que va a realizar lobo. Roberto, hay un importante aporte de fondos para la Universidad Barrial. Usted mencionaba distintos lugares de la universidad que están oficiando de vacunatorios. Uno de ellos es la Universidad Barrial. Cuéntenos, con este aporte de fondos, ¿qué es lo que se va a lograr hacer? Bueno, tiene dos o tres claras intenciones. Estamos discutiendo eso en detalle ahora con el Ministerio de Educación, particularmente con la Secretaría de Política Universitaria. Una es regionalizar lo que hacemos en la Universidad Barrial. Poder llegar a nuestras otras sedes y a otros lugares también, porque la apuesta de esto es lograr, digamos, que aquellos que no usan una carrera universitaria de grado de las más largas, o cursen una tecnicatura o cursos de oficios como los que habitualmente brindamos. De hecho, nuestra Universidad Barrial ha sido modelo de algunas universidades que nos pidieron juntarse y ver cómo hacemos las cosas. Así que está apuntando primero a eso, al dictado de tecnicaturas y cursos de oficios, básicamente, en la región. O sea, es una inversión importante porque además se va a distribuir, no solamente para eso. También reformas edilicias. La Universidad Barrial ha tenido algunas reformas menores para sostenerlas, para mejorarlas, pero no alcanzan. Las queremos poner en valor. Y me parece que se lo ha ganado, se lo merece. Hay un gran trabajo de Andrés Alípez, que hay que reconocérselo. Él gestionó mucho de lo que se va a utilizar esos 40 millones de pesos, que además son en tres años. Es decir, no es que cuando esto termine de salir en una resolución van a venir los 40 millones de pesos. Tenemos tres años para ejecutar, entre otras cosas, porque hay carreras que duran ese tiempo. Si las políticas, como digo, siguen priorizando, como se han priorizado en el presupuesto 2021, seguramente esto va a poder continuar. Pero me parece que también es otra alegría muy importante que se reconozca ese trabajo que se viene haciendo desde hace tanto tiempo. Correcto. Y en esta tarea que se realiza allí en el centro, la Universidad Barrial, evidentemente la formación profesional es muy importante. ¿Cuáles son los principales cursos que se están brindando o por lo menos hacia dónde orienta justamente la actividad a la Universidad Barrial? Bueno, en general es en convenio, si podemos, es en convenio con los gremios. O sea, UOCRA, UON, ESMATA, también en la formación de algunos oficios muy específicos, como son a veces. Los cursos han podido ser permanentes porque el financiamiento ha sido prácticamente el mismo actualizado simplemente por inflación o salario desde hace bastante tiempo. Con lo cual, digamos, alternamos con cursos de soldadura, con cursos de reparación de motores, con cursos de... el vicerector, al que espero sea rector prontamente, Marcelo Abba, realizó uno de esos cursos porque a él le gusta la mecánica. O sea, digamos, tratamos de llegar con cuestiones que sean útiles y que le sirvan a quien la recibe, básicamente para lograr trabajo. Fundamental. Me parece que ese es el objetivo. Y si ahora aparecen cosas nuevas... Bueno, informática es traversada. No hay programa de cursos donde no aparezca la informática. De cero, de un... para gente que está iniciada, para gente que necesita profesionalizarse más en algún determinado programa. La informática está también ahí, está en adultos mayores, está en los cursos de extensión, digamos, eso es transversal. Bueno, pero vamos por ese camino. Ahora tenemos que volver a empezar a hablar sabiendo que vamos a tener esto y que lo vamos a poder hacer más de una vez en distintos lugares. O sea, ahora sería cuestión de... en muchos casos, por ejemplo, con WOCRA, el curso consistía, entre otras cosas, en ayudar a mejorar la barriga. Es decir, la gente trabajaba, digamos, hacía la cosa práctica ayudando. Bueno, esto ahora va a tener que ver si lo podemos representar en Azul, en Olavarría, en Necochea, en Juárez, en Provería, donde nos demandan permanentemente cosas. Yo debo decir que, por ejemplo, la Tecnicatura en Desarrollo Informático tiene una demanda acumulada. Tenemos cola de municipios y vamos a atender a todos. Y vamos a atender a todos. Roberto, déjeme recordarle a la audiencia que estamos hablando con Roberto Tassar, el contador Tassar, rector de la Universidad Nacional del Centro. Bueno, mencionó usted a la pasada, pero le pido por ahí algún detalle más, de las becas Manuel Belgrano, que efectivamente van orientadas a carreras específicas. Carreras, sí, estratégicas. Esa es la denominación. Bueno, se han definido ocho áreas que se consideran estratégicas, de acuerdo con el Ministro Culfa, de Producción, con el Ministro de Economía y demás. Bueno, nosotros tenemos eso, tenemos más de 1.500, casi 1.600 inscritos de nuestra universidad que están para ser revisados. Ellos se inscriben, aparece qué carrera es la que están cursando, cómo es su rendimiento, etcétera, etcétera. Eso lo hace el propio estudiante, pero ya lo tenemos prácticamente 1.600. Capaz que ahora ya tenemos más. Se está cerrando ahora. Los sectores considerados estratégicos, también, por supuesto, aparecen todo lo que tenga que ver con informática y comunicaciones. Por suerte aparece también logística expresamente. Creemos que fue un gran acierto crear la licenciatura logística. En Quequén aparecen las cuestiones que tienen que ver con la energía, energías renovables y energías más viejas, como puede ser el petróleo, el gas, y algunas que tienen que ver con la industria alimenticia, es decir, la licenciatura en alimentos nuestra seguramente se va a ver beneficiada y también algunas, probablemente, vamos a ver cómo termina de hacer la selección el Ministerio de Educación, de qué carreras se supone que responden a esas, a lo que ellos quieren como carreras estratégicas, probablemente de veterinaria, o de agronomía, o de ingeniería, seguro. Así que eso no está cerrado porque lo termina cerrando el Ministerio. Lo que sí, debo decir, es que es una inversión muy grande. Están previstos 80 millones de pesos en el presupuesto para arrancar con estas rejas. Así que me parece que va a ser también un golazo. Por eso digo, ahí está expresado la prioridad que tiene la educación, de hablar, digamos, de la educación anterior al universitario, los pre-universitarios, todos decían, volver a la paritaria nacional docente, etcétera, etcétera. No voy a avanzar sobre eso, pero claramente en el sistema universitario esto se ve, se va a ver entre otras cosas en esto. Correcto. Estamos conversando con el rector Roberto Tazara y, bueno, está prácticamente finalizando su mandato. Presupuestariamente, ¿cómo viene terminando justamente su tarea? Bueno, por suerte, bien distinto como la PC, que empezamos a acordar con déficit. Sí, sí. No, creo que terminamos con un presupuesto nacional bueno, que nos va a cubrir las necesidades que tengamos. Resulta bastante complejo en medio de la pandemia saber cuándo va a haber clases presenciales, cuándo no, cuándo va a funcionar el comedor, si va a funcionar, si vamos a ocupar las residencias. Todo eso genera, por supuesto, erogaciones, que a lo mejor ocurren y a lo mejor no. Pero estamos previstos para que ocurran, digamos. Cualquier cálculo que hagamos, aún el más pesimista, el presupuesto nacional alcanza. No estoy hablando de una explosión económica mala, digamos, del país y de las cosas. No, no. Estamos hablando de lo que se debe venir y de cómo estamos actualmente. Tenemos reserva, además. Hemos acumulado una reserva que no ha permitido funcionar muy bien. Ya dije, en el 2019 no nos dieron todo lo que nos tenían que dar. Tuvimos que echar mano a la reserva para algunas cosas y lo hicimos. Pero es una reserva importante y administrandola bien no hay ningún problema. Pero no vamos a llegar a eso, repito. Entre las prioridades ha sido que cada universidad a su vez tiene un presupuesto para que llegue naturalmente bien a fin de año. Así que sí, en ese sentido también me voy feliz de ver que la universidad sigue creciendo, que tiene el presupuesto, tiene los recursos financieros, que sería el presupuesto, pero también los recursos humanos que han demostrado sobradamente su capacidad, su trabajo, su dedicación. Así que le agradezco muchísimo a ellos. Y bueno, y todas estas cosas de infraestructura que se han hecho durante estos años, pero esta última, que es absolutamente relevante para la universidad, para la barriga, para la región y para el país. Nuestros graduados de medicina tienen excelentes resultados en las pruebas de residencia. Eso hace que además la matrícula se incremente notoriamente. Este edificio permitirá que la matrícula pueda crecer sin tener dificultades de infraestructura. Roberto, digamos, usted ya no esperaba para esta época estar a cargo de la universidad, ya no esperaba ser rector. Las cuestiones de la pandemia han hecho que no se pudiera realizar todavía de manera presencial la asamblea y finalmente se determinó que sea efectivamente virtual. ¿Recordaba cuando hablábamos el año pasado que usted decía, bueno, pero es imposible hacerla virtual por lo que ocurre alrededor? Lamentablemente o se queda hasta el año que viene o se tiene que hacer de esta manera, Roberto. Y sí, y la verdad que sí. Uno apostaba a que la cosa iba a mejorar, pero empeoró. Y tampoco esta prórroga puede ser eterna. Creo que además yo llevo 12 años y medio, prácticamente voy a cumplir en el restaurado. Se necesita este cambio, además de quien me ha venido acompañando estos últimos cuatro años, pero que nos viene acompañando en los 12 años. Porque todo lo que hemos hecho responde a un equipo político institucional que se ha mantenido unido detrás de creencias, valores, objetivos muy claros de la universidad y que Marcelo representa plenamente. Así que yo espero que él gane. Es decir, no puedo garantizarlo, pero hace tiempo que sostengo que está preparado para eso. Porque es un hombre de una muy buena formación académica. Recuerden que es doctor, que se doctoró en Suecia, que es un investigador del CONICET. Pero no es solo eso, es un hombre de gestión. Hace 12 años que está haciendo gestión. Primero como decano de veterinaria, y creo que fue vicedecano, ahora no recuerdo esto, pero no sé si empezó antes. Y después como vicerector. Así que sí, lo presencial es lo ideal, porque están los cuartos intermedios, los corrillos, digamos, para conformar la forma y también la barra. Vamos a extrañar la barra, digamos, las agrupaciones estudiantiles, la gente que se expresa y que nos acompaña en la asamblea. Pero no hay alternativa. Me parece muy bien la decisión que tomó el Consejo Superior. El 28 de mayo tendremos el nombre del nuevo rector y no sé cuántos días haremos la transición del mando, digamos. Así que sí, esto va a ocurrir. Espero que sea Marcelo y que le pueda hacer, digamos, pasar el rectorado a alguien que nos va a representar muy bien y que va a seguir con la misma tónica de crecimiento y desarrollo de la universidad, con otro estilo, por supuesto, porque es otra persona, pero me parece que estamos seguros de eso. Roberto, ha llegado, no sé, creo que por estas horas, desde, o por lo menos lo hemos visto en el boletín oficial, lo que sería su participación en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Su designación ya está en el boletín oficial. Sí, me acabo de enterar viendo eso. La verdad, hoy me despierto, digamos, empiezo a mirar el WhatsApp y en un WhatsApp me mandan el boletín oficial donde está el texto del decreto del presidente, digamos, designándome en esta comisión, la CONEAU, como la conocemos, como miembro del directorio. Somos 12 directores y estoy en representación del SIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que me designó para eso en su plenario de diciembre. Desde entonces, bueno, fueron elevados todos los papeles necesarios, bueno, y finalmente el decreto con la firma del presidente ha salido. Me sorprendió hoy a la mañana, gratamente, por supuesto, porque es un honor representar al conjunto del sistema universitario en un organismo que es vital. Nosotros, por ejemplo, nuestra universidad, por suerte y por trabajo, más que por suerte, por el trabajo de la gente, tiene acreditadas todas sus carreras que puedan ser acreditadas y la mayoría de ellas por seis años, el plazo máximo de acreditación que tiene, sean de grado o de posgrado. Bueno, en esas, por supuesto, no voy a poder participar, pero sí, mi trabajo va a consistir en eso y estoy muy feliz de hacerlo representando al sistema universitario que me eligió por unanimidad en ese plenario. Contrador Roberto Tazara, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, por supuesto, lo mejor en la nueva etapa también, por supuesto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto volver a reencontrarme con ustedes. Veo que con todas las medidas de seguridad pueden seguir haciendo un desayuno virtual. Ahora me tomó el cafecito. Ahora se tomó el café. Un abrazo, nos alegramos mucho de verlo bien. Roberto, que siga usted bien. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Igualmente. Y contando Roberto Tazara.